Para presentar entonces, como corresponde, con los brillos, las plumas, la emoción, ¿verdad? Alexandra Yanmarí, grande, tremenda, anfitriona del circo Timoteo, una tradición de este país, tantos años ya. Una institución. Una institución, exacto. Exactamente. ¿Y cómo viene al circo Timoteo? Ah, pero perdón, Lady Garfia, dueña de casa, aquí ya se viene a incorporar como coanimadora también para este bloque de humor. Ay, vengo a reemplazar a Hassan. Sí, bueno, bastante mejor que Hassan. Ahora nos vamos a poner divertidos. Alexandra, querida, que llevas ya un rato esperándonos, muchas gracias por esperarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme, yo me siento feliz de estar en este matinal tan importante, como se da el nombre, en la voz de los que sobran. Querida Alexandra, ¿cuántos años lleva ya el circo Timoteo? Uy, mira, el circo Timoteo, bueno, ahora estamos en la nueva generación. El circo lleva ya 55 años en escena, donde hemos pasado quique, cuaca, pandemia, extremo, dictadura, todo. Pero se ha logrado mantener gracias al cariño de la gente y gracias al arte que nosotros hacemos, como es el arte del transformismo. Exactamente, de una manera muy profesional, con algunos y algunas transformistas que se transformaron en... Íconos. Íconos, íconos, la loca, la cartera, la yajaira, claro. La ya desaparecida Fabiola de Luján también. También, entonces son íconos que están ahí, bueno, se sigue el legado y la gente igual nos va a ver, a pesar que el país está en una situación bastante mal económica, que todo el mundo lo sabe, pero la gente igual va, paga su entrada con mucho esfuerzo. Va a ver a esto como si nosotros le decimos... Bueno, la yajaira tiene una voz muy pícara, dice, somos hombres que vestimos de mujer, pero que tratamos de tratar. Pero si nos vamos allá más al fondo, ya esto es un arte, una profesión, que al menos nosotros lo tomamos como netamente un trabajo. Además, el transformismo siempre está presente, a mí me llama la atención eso, por ejemplo, cuando se hacen los bingos, las poblas y todo, siempre llegan las transformistas a alegrar con su arte increíble. Me encanta porque agarran de pal fideos a la gente, me encanta. A mí igual sí. Tiene mucho de improvisación. Claro, tiene mucho sex appeal, también tiene mucha la parte morbosa de la gente que va, la gente que va al circo, también nos gritan cosas. Nosotros en un compuesto lo sabemos responder, pero la gente que va a los bingos, bueno, también va la gente de la población, va con camepeta, oye, van a ir los chiquillos, los chiquillos. A mí me tocó actuar en dos bingos en los Andes y súper bien, la gente te valoriza, todo, todo, es muy... Es un trabajo que tú lo secas con un amor. Y el circo de Timoteo también hace, también, este tipo de... Nosotros vamos a los centros penetrenciarios, ahí, a diversionar a los caballeros que están privados de libertad. Tenemos también enrancados grupos de niños síndrome de edad, le entregamos un poquito de alegría, vamos a los clubes de adultos mayores, y ahí le hacemos el viejito verde a los caballeros que hay en musul. En el doble centímetro. Ya me imagino. Y en el triple. Sí, no, pero está bien, está bien, está bien. No, bacán, lo encuentro precioso lo que hacen, la labor que están realizando. Alexandra, tú dices que esta es la nueva generación del circo de Timoteo, porque en esos 55 años pasados de todo, como dices, tu pandemia, dictadura, etc. ¿En algún momento fueron perseguidos? ¿Qué sueño de la gente ha sido este blindaje? No, mira, cariose la gente, lo que yo tengo entendido que sí, por antecedente que me da la bloque de la Caterina y de la Jaira, siempre quiso muchos circos, especialmente cuando empezó los cerros de Valparaíso. Tú sabes que hubo un momento que la policía trató de reprimir esto, pero la gente, la misma, la gente le decía a los militares, a los carabineros, a los marinos, en esa época, en golpes militares. Pero, ¿qué están haciendo ellos si no están haciendo nada malo? Solamente nos están entregando una diversión para poder salir, olvidarnos de todo esto, lo que está pasando. Ahora, este contexto se puede tomar en todos sentidos. En estos momentos también, tú sabes que el país está viviendo momentos muy críticos de todo. Sí, mucha polarización. Claro, ahora, la misma pandemia, o sea, la misma pandemia, nosotros nos pilló un coltao que tuvimos votado dos años y medio, dos años y medio, en plena carretera, donde llegó investigaciones, no se pueden mover. Ahí salió el Ayahaira, no, dijo yo me voy a mi casa porque esto viene para largo. Y ahí empezamos a ver nosotros cómo la gente quería al circo. Entonces, claro, ahora hay una nueva generación, que es lo que tú dices, una generación con nuevos transformistas, como el Averro Pagüe, la Catalinda, tala Yelda, ni tala Duval. Entonces, la gente va a ver estas nuevas puestas en escena, pero siempre en un mismo rubro del humor, de pasarlo bien. Por supuesto, estamos las más antiguas, las abuelitas, como nos dicen, ya, que soy yo que hago papel de la Alexandra Yalmarí, que hago un destape al final, que me despojo de mi atuendo femenino. Y más que nada, un mensaje a la comunidad para que si el día de mañana estoy con la bandera gay, con la bandera, le digo, algún día estos colores mágicos van a cruzar su front y estén preparados. Todos los padres, si algún hijo le dice, papá, soy gay o mamá, soy lesbiana. ¿Por qué? Porque hoy día los chicos que se declaran a Ale, y don Sergio y la esta, van con todo. O sea, si lo apoya la familia, van, si no, me voy a vivir con mi pareja y lo pasó bien. No es lo que pasaba en el caso de nosotros, que teníamos que retruir los hilos de la casa, sentir humillado, toda una persecución. Entonces, ahora está todo dado, todo mal. Pero esto, les digo, es un trabajo que se ha hecho por muchos años, que el circo ha pavimentado muy bien y que se ha sabido ganar el cariño de, ¿cómo se llama?, de todo Chile. Bueno, todo esto empezó en Valparaíso con el, ¿cómo se llama?, con Darío Zúñiga, ya se ha aparecido el socio de, ¿cómo se llama?, de don Darío Zúñiga, de don René Valdés, que él en estos momentos, él está igual en el circo, pero el problema de salud no está trabajando. Entonces, él traspasó esto a la nueva generación, que son los nuevos chicos, que es Bastián y Estefano, y donde ellos se han preocupado que al menos el espectáculo siga en pie con la misma picardía de siempre. ¡Qué buena! Sí, a mí me impresiona porque yo vengo del mundo de la comedia, del stand-up, pero el transformismo es otra escuela. Sí, claro. O sea, es una escuela muy distinta. A mí me ha tocado compartir con Aska, por ejemplo, Aska Sumatra, y es increíble. El trabajo y la transformación. Y la transformación y el humor. Que es especial también. Esa, lo que tú hablabas de la improvisación es una cosa, pero impresionante. Me acuerdo de haber estado con ella y haberle dicho, oye, qué bueno ese chiste mejor, ¿te gustó? Anótalo. Yo no lo voy a decir más. O sea, que eso que era la comedia del stand-up sería totalmente distinto. Mira, a mí cuando me invitaron, yo dije inmediatamente, porque una que yo a ti te admiro mucho, me encanta. A usted lo he visto en todos los matinales, me encanta. En una oportunidad de mantener también lo ahí, tenía un problema de algo de legal y me lo respondió, me sentí feliz. Mira, es de verdad. Es de verdad. No sé si es de verdad. Chiquilla es de verdad. Aquí yo lo estoy en mente. Se ve mucho más delgado de lo que se ve en la televisión. Y el trabajo que se transforma es así, po. Imagínate, nosotros en el ciclo demoramos casi dos horas. En afeitarme, en ponerme pestañas, en ponerme teta falsa, en ponerme cadera, en ponerme media, en subirme. Lo de las caderas me gustó. Hasta estén en dos tacos que ando siguiendo acá, mira. Entonces, es terrible, po. O sea, tú es un trabajo. Qué muestre. Es un trabajo. Alexandra, es difícil, pero tú podrías mostrar esos tacos que estaban ahí. ¿Cómo lo ves? A ver. A ver si lo intentamos. ¿De pie o ahí sí senta y tacas? Ahí se ve. ¿Cuántos centímetros eso? Como 20 centímetros. Lo más rico fue cuando me bajé en la Alameda, pasé por la Alameda, me quedaron mirando los pacos y me dijeron, ay, perdón, los carabineros. Me dijeron, ¿para dónde va esta señorita? Me dijo. No, le dije, no, vengo a ver al presidente Boris. Le dije, vengo del Timoteo, voy al estudio, a la voz de lo que sobra. Y los carabineros le dijeron, arriba del... Arriba. Sí. Y los pacos le dijeron, puede rajarse con un chocito, con una cosita más que sea. Claro. Pero que me dijo, se ve media rara esta señorita, pero no más que no me hicieron hablar. Porque me dicen, dice, ahora me dice, hola, ¿cómo estoy? Y venía caminando tan apretadito porque tengo todo apretado. Pues imagínate, me levanté a las 6 de la mañana para estar aquí contigo. Pero estoy encantadísima de estar con ustedes. No, no, encantado. Tengo algunas preguntas prácticas, tíganme. A ver, ¿cómo prácticas? A ver, me amas. ¿Qué pregunta me va a preguntar? ¿Qué está buscando a Daniel Stiglo? ¿Qué color de panty me quedaría mejor? Claro, no. Quiero preguntar, para que la gente los conozca y vaya a verlos. Quiero saber, ¿cuánto dura el espectáculo y dónde lo dan? En el fondo es para que la gente vaya. Ya, mira, el espectáculo dura aproximadamente dos horas. En estos momentos estamos en la comuna de la Florida, tomen nota. Estamos en el periodo 27 Vicuña Maquena. El metro Elisa Correa lo acomoda muy bien. Estamos en un fin de semana largo. Hoy día tenemos función a las 9 de la noche, sábado a las 9 de la noche, domingo a las 9 de la noche y domingo y lunes, que es feriado, vamos a tener una bermuda a las 6 y ya a las 9. Esa bermuda, cuando la hacemos, es un éxito porque ya la gente se acostumbró a esto de la pandemia y todo. Salen más temprano. ¿Dónde es? Pero específicamente, ¿dónde? Para el 27 Vicuña Maquena, comuna de la Florida. Ah, o sea, bajándose de ahí y está. Claro, ahí se ve el circo que está entrando. Ah, se ve en la carpa del circo Timoteo. Es una gran carpa. Una carpa de azul con blanco. Ya, azul con blanco. Ahí hay exceso. Para que no confunda con otros giros. Ahí estamos viendo imágenes. ¿Qué estamos viendo, Alexander? Ahí estoy viendo yo una imagen mía que estoy haciendo el tema Soy lo que soy de Sandra Mianovic. Ah, qué gran canción. Yo soy lo que soy. Mi creación y mi destino. Y ahí toca la bandera de la comunidad. Un himno de la comunidad. Sí, sí, sí. Ay, qué buena. Bueno, ahí también ojalá vayan imágenes también del gran final que está por ahí. Ojalá, no sé si las tendrán los chicos. Mira, pero esta es la parte donde tú te despojas de tu ropa. Que es muy político este acto, ¿no? Sí, 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 sí. Explícanos un poco de lo que representa. Bueno, tú dices que les hablas a los que pueden ser padres, madres de un joven, un niño, niña que pertenece a la comunidad LGBTQ y más. Pero también hay un acto muy político detrás, ¿no? De reivindicar como este arte. Mira, esto yo lo llevo haciendo muchos años. Y lo que me impacta esto es que cuando llega la parte final mía, bueno, yo antes salgo un poco, tiro tallas con el público y cuando me empiezan a apagar la luz con un seguidor, yo me siento. La gente se impresiona mucho, hay gente que se pone a llorar. Entonces yo empiezo ahora, en esta época yo digo, yo empiezo, digo yo, qué lástima que en Chile tuvo que ocurrir en manos de cuatro jóvenes. Se ensañaron con un señor Zamudio y yo esto, ya me pongo muy sede, me impongo mucho en el señor, esto no puede ser porque nadie nos puede catalogar. Hoy día existe la liberación, hoy día yo me puedo casar con otro hombre, hoy día yo digo, dos hombres también se pueden amar, dos mujeres también pueden ser felices. Si yo respeto a la comunidad heterosexual, también exijo un respeto, que se respete mi trabajo. Y ahí ya queda la tendalá, se viene el primer aplauso, se viene abajo, ya cuando me ven así, primera me ven como mina. Entonces cuando me ven sacar la peluca, me ven sacar todo, yo uso hasta senos falsos. Entonces me saco hasta los senos falsos, la gente queda así, la gente me mira las piernas, me mira todo y dice, oye, es muy fuerte el mensaje que tú das, pero es bueno. Y esto más que nada también la mujer lo recibe muy bien. El hombre ahora, el heterosexual, lo está recibiendo también con mucho respeto, porque todavía hay gente que está con la mentalidad, tú sabes que es la mentalidad que todavía no... Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el público que ustedes tienen? El público, nosotros vamos, el público es netamente gay, va muy poco en la comunidad gay, lo que va, va mucho adulto mayor, va la gente joven, el que dirán, el chochoqueo, que llega a algún lado, de qué se trata, y la gente, pero ellos son conocidos, son transformistas, y ahí empieza la cadena, la cadena, la cadena, hasta que la gente va a vernos a nosotros. ¿Y un público más bien popular? De todo, de todo, de todo, va la gente que trabaja en la feria, van abogados. Vale, de todo, de todo, van médicos, van actores, todavía no va ningún presidente, porque bueno, presidenta, ahí se las vamos a tirar bien cortadas, pero no, nada. En su momento fue Gladys Marín, que aparece en su libro. Gladys Marín estuvo en un momento con nosotros, que fue, llegó de incógnita, nosotros hacemos una rifa, ella llegó, subió el número, sacó el numerito, y el locutor la queda mirando, que ya está desaparecido, a César Juvenal Sánchez, que fue nuestro director, en el cual yo le mando un saludo arriba, porque gracias a sus hijos estamos trabajando, y gracias a mí la suerte, y quedó todo el mundo así, impactado cuando la vio a ella. Y a partir de ese momento, ella dijo, si yo algún día salgo como presidenta de Chile, le dijo, voy a llevar alguna vez, dijo, este espectáculo me dijo a la moneda, imagínate cómo que viene la moneda con el espectáculo de Timoteo. En el Patio de los Naranjos. En el Patio de los Naranjos, eso, abramos el Patio de los Naranjos, para que entre el Circo Timoteo, que entretenido estaría, sería muy bonito ver eso. Bueno, no sé si es porque yo soy porteña, que desde chica recuerdo el Circo Timoteo. Sí, conoció los cerros de Valparaíso. Exactamente. Claro, la viajera empezaron los cerros mariposas, recorrieron todos, todos, todos los cerros, y a partir de ese momento el circo se fue conocido. Después les sirvió la oportunidad de venir a Santiago, donde trabajaron en el barrio de San Pablo con Neptuno. Y ahí el circo se empezó a conocer. A masificar. A masificar. Después de ahí vino ya las primeras giras para el norte y todo. Bueno, también vinieron copias, porque tú sabes que el circo también fue copiado en alguna cosa, en cuanto a espectáculos bajo con Transformista, pero la gente nos conoce. El circo es una marca registrada que lleva por años, nos conoce a nosotros. ¿Y ustedes siguen siendo itinerantes como los circos...? Somos gitanos y gitanas, andamos de todos lados, sí. Bueno, ahora estamos ahí, como vuelvo a decir, para Ero 27 Vicuña Maquena, para Ero 27 Vicuña Maquena, tenemos función viernes, sábado y domingo, y nos vamos cambiando. Ahora ya estamos viendo, cambiando a otra comuna de Santiago, después a otra de Santiago, después ya se está programando lo de Diña del Mar y después ya viene ya la gira, digamos, en invierno. Ese es, digamos, el itinerario que tiene el circo, más o menos. Un circo que va itinerando como todos los circos, incluso en verano se va más al sur. Es que yo me acordaba que siempre estaban, por ejemplo, en el estero, en Viña, como que estaban ahí harto tiempo, bien instalados, pero durante el verano, que es cuando la gente se va justamente a la playa, ¿no? ¿Tienen picado zancudo? No, zancudo. Imagínense cómo quedo picado zancudo yo cuando estoy en el estero de Viña, no lo puedo decir en todo caso, en qué parte me pican los zancudos. No, ahí me pica el zancudo draculón. Ahí le tierra la lanceta. Sí, eso. Lo que quiero destacar también es que el espectáculo ahora también es la nuestra primera parte, porque el sindicato circense nos exige poder seguir usando la palabra circo show. En la segunda parte estamos los transformistas, pero en la primera parte... Ah, mira, yo no sabía eso. Sí, sí. Tienen sus condiciones para poder ustedes hacer un circo. Un circo show. Perfecto. Ahora, en estos momentos, el sindicato y el Marchi, que está con tu presidente, que es don Gastón Maluenda, estamos nosotros ahí como... somos como los poco privilegiados. ¿Por qué? Porque el circo cuenta de dos partes. La segunda parte, el show de las diablas, de las marcianas, de las mujeres que tienen pituto, todo como quieras llamarlo. Mira, se asustó un poco, él se asustó. No. Y la primera parte está, toma la parte que están estos chicos que hacen de Timoteo Junior, que es Stefano con Bastián, están dos chicas súper lindas, mujeres, mujeres auténticas. Nosotros no somos mujeres... Sin pituto. Sin pituto. Sin pituto. Está la tonca Miquel, que ella hace un número de Ula Ula muy lindo. Ah, qué buena. Hace un musical de la Marilyn Monroe. Muy bien, muy bien vestida, con brillo, con estraz, con piedraria. Y también está la Susana, que hace un número también de trapecio. Y este año tenemos la gran atracción. ¿Quién? ¿No saben quién es? No. Pero yo siempre traigo el nombre, pero no me pregunten nada más, porque él se ha ganado el corazón. Es un ex integrante de Rojo. ¿Ya? Hace un número en el aire. Ay, si lo vi el otro día. Nelson Mauri. Nelson Mauri. Nelson Mauri, sí. Lo encontré genial. Además que Nelson Mauri... Es acróbata. Es un tremendo bailarín. Un tremendo acróbata. Fue cheerleader. No, la hizo toda. De veras que era cheerleader. Oye, tiene una llegada con las mujeres, que le gritan de todo. Y los hombres también. Los hombres, bueno, a menos que le gritan el mijito rico, pero estamos en el contexto. Pero él se sabe manejar muy bien el tema y ha gustado bastante. Ha entregado un trabajo con mucho arte, con mucha perfección. Tú sabes que él es bailarín. Sí, es tremendo. Está arriba, está con mucha clase, con cosas clásicas. Entonces, ahí estamos. Mira que está súper bien él ahí. Mira, mira que estupendo. Oye, como sube con facilidad. Sí. No, pero es que sí, Nelson es tremendo profesional. De chiquitito siempre fue. Bueno, durante un tiempo, cuando lo molestaban tanto a Nelson Mauri, yo trabajé con él en Intrusos harto tiempo. Sí. Tenemos una muy buena relación. Yo lo quiero harto, a Nelson Mauri. Y lo molestaban tanto que no podía salir a la calle si no era con. Así tenía que salir. Ponerse lentes de sol, un jockey y encima la capucha. Claro. Y esa era la única forma en que podíamos andar por la calle y que no nos gritaran todo el rato. Pero es que el nivel de bullying que le hacían en esa época era tremendo. Espero que ahora no sea así. Tú me dices del cariño. Míralo, por favor. El tremendo profesional sí le sé qué es. La cagó. Maravilloso. Y otra cosa que la gente le decía, Nelson, acuérdate que en rojo le decían, Nelson anda al colegio ahí está. Sí, pues ahí eso le gritaba. No fue al colegio y terminó en el Timoteo. No vaya al colegio. Que no vaya a mi gira. Que se dedique a hacer este tipo de cosas. Es maravilloso. Yo le voy a pedir a la señora. Qué capacidad. Sí. Te embarró, ¿eh? Fue ese brazo. Y él es súper alto. Es alto. Sí. No, así como súper alto no, pero es alto, sí. Pero para hacer eso. No, pero canta, baila. Los que son más pequeñitos. Él es súper profesional. Súper. La suerte de función empieza a las nueve y llega a las siete de la tarde. Exacto. Se arregla, se cambia ropa, está muy sereno, se viste conmigo en el camarín. Hay una cortina para que no piensen nada, que yo estoy viendo una hora que no tenga que ver por si acaso. Ay, da lo mismo, todos los actores y actrices. Tú sabes que entre los artistas no hay pudor. Exacto, entre los artistas no hay pudor, tal cual. Es que no puede haber, porque uno tiene que cambiarse de ropa en cualquier lado. Si tú estás detrás en el teatro, en el backstage, te cambias cualquier parte. Si había una hora que yo decía que me tenía que cambiar cinco veces. Hoy a mí me gustaría pedir un favor a la señora directora, si encuentra alguna imagen ahí del circo, del final que tenemos nosotros con pluma. Porque también sería restacar eso, porque ahí se ve toda la dedicación de nosotros. Yo creo que hoy día, mira, hoy día la revista en Chile católicamente murió. No hay, la revista en Chile no murió. El picaré es que lo muere es que. Claro, entonces nosotros redividimos todo esto, lo que son con pluma. Mira, ahí están por YouTube, está la bloque de la cartera, mira, ahí está la Yajaira. Estamos invitando a que la gente vaya a ver nuestro espectáculo. Y eso, po. El auténtico y original show del circo Timoteo. Sí, somos los originales, somos las pioneras en el transformismo, de todo, de todo, de todo. La historia nacional, la memoria nacional que se rescata. Y la resistencia, la resistencia a través del humor, eso es tan fundamental. Si fue fundamental hace más de 50 años atrás, imagínate, hoy día sigue siendo la resistencia a través del humor fundamental. Yo sentí miedo en el para-pandemia, que dije ya, esto ya no, 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 ya. ¿Tú pensaste que se iba a acabar el circo? Sí, sí. Bueno, de hecho te digo, cuando nosotros terminamos con el tauco, Timoteo nos despidió todos. O sea, dijo, no puedo seguir, chiquillos, no les puedo seguir para acá en un sueldo, porque eso no se sabe más. A todos, cómo se nos finiquitaron, nos fuimos. Y bueno, uno lo abrazamos, nos fuimos llorando, o se emprendieron otras cosas. Y los que estamos ahora, digamos, somos ya los duros por los que quedamos al final. Y bueno, ahí estamos poniendo el tiempo. Se recompone. Qué fuerte, porque estaban ahí en Coltauco, ¿cachá dónde estaban? En Coltauco. O sea, y ahí quedaron, y cuando los finiquitan, ¿qué hacen? Todos se van, cada uno con una mano por delante y otra por detrás. Ahí logramos sobrevivir a lo que teníamos ahorrado. Pero después se produjo algo, Sergio y Ale, chica acá, ver la solidaridad de la gente como ella con cosas que nos ayudaban. Mercadería, pan amasado, pollo, había un sacerdote, nosotros íbamos a apatorar circense, en gas, en todo. O sea, increíble el cariño. Oye, chiquillos, que late, chiquillos, sobrevive, sobrevive. Entonces yo de repente esto, ya no me emociono, pero cuando lo hago, antes sí, porque la canción resistiré lo decía todo. Entonces había que resistir. Qué buena. Y resistimos, porque aquí estamos, por vivito coleando. Muy bien. Totalmente, totalmente. Oye, te queremos agradecer por venir hoy día, Alexandra, por estar aquí, por sacarse, y por esa resistencia también, que es tan importante, o sea, de destacar, porque qué fuerte que los artistas en Chile. Mira, ahí hay fotos del final. Ay, mira qué linda. Mira, ese niño que está de blanco es Estefano, es el nieto de Timoteo. Allá estoy con la bandera, ahí estamos, parte de lo que se está mostrando en el final es un trabajo que se hace con mucho cariño, mucha pluma. Hay seguidor, hay un escenario tipo panorámico, está todo el circo alfombrado, tenemos un sonido espectacular. Entonces la gente, nosotros nos preocupamos por la gente, entregamos ese cariño para que la gente lo vuelva a decir, estamos en Vicuña Maquena, paradero 27, viernes, sábado y domingo. No, díganlo nomás, no hay ningún problema, por supuesto, nosotros queremos que la gente vaya a ver el circo de Timoteo, porque es una tradición chilena. Primero, es la tradición del circo, que es muy chilena. Y segundo, una tradición del transformismo, que también es un arte, y que durante muchos años fue un arte de vanguardia, que estaba como escondido en el underground, pero que hoy día ha alcanzado un nivel que se va entendiendo el profesionalismo. Sí, el respeto, por eso te digo. Exacto, el respeto ganado a través del arte. O sea, Darío y con René, que es Timoteo, ellos lucharon mucho, imagínate, le dieron la oportunidad para trabajar a la gente de la condición de nosotros, entonces nosotros lo mínimo, es mi fuente de trabajo y yo la tengo que defender, porque a pesar de lo que tú hayas pasado, tú defiendes tu ámbito de trabajo. Claro, absolutamente. Pero no solamente el ámbito de trabajo, es un arte, es una defensa, es la resistencia de aquellos que han sido ninguneados, presentados ahí, convertidos en arte, con el dolor, con la capacidad, es muy aplaudible. Y también te digo, la parte del transformismo también en un minuto, también fue bien complicado, bien perseguido. Bueno, yo afortunadamente no tanto, no tanto. Y yo tuve el placer de trabajar antes, sí, con el Fausto, en el Quasar, en la disco fiesta. Bueno, la disco fiesta una vez vivió una experiencia muy trágica, que fue cuando hicimos el allanamiento a la discoteca. Se estaba anunciando un Miss Universo y fue terrible, porque ahí los chiquillos todos los sacaron, los ficharon. ¿Esa era la época de la dictadura? Era, claro, Sodomita Mederasta en esa época. Olvídate. Yo me salvé porque yo en ese momento me veía más mujer, más mina. Estaba con el dueño de la discoteca, don Pepe Álvarez, y me veía en el camarero y me dice, ya desvístete, y va, me hizo tu carné. Entonces ahí recién la persona de investigaciones se da cuenta que yo soy varón. Entonces, ah, me dijo, tú también soy, ¿lo puedo decir o no? Sí, yo también soy hueco, me dijo. Entonces me dijo, ya, y me dice, ¿y esa ropa de quién? Estaba mi terno. Porque yo esto empecé a trabajar por hobby, que me gustó y todo. Yo trabajaba en la caja de conversación Javiera Carrera. ¿Dónde creo? Frente al edificio de Diego Portales. Era empleado administrativo, trabajaba ahí. Tengo mi profesión de mecánico tornero, estudié en una escuela industrial. ¡Guau! Entonces me hace el allanamiento del efectivo, y justo ese día... Me voy a dedicar bien cerca del micro. Y justo ese día, el uniformado se acerca, ¿y esto qué es lo qué? Y hay un sobre con una cantidad de dinero que era bastante fuerte. El efectivo me dice, ¿es esto o te oficio como maricón? ¡Guau! Yo en ese momento le dije, mira, yo pensé muchas cosas. Yo soy hijo de un... Ahora mi padre es jubilado de carabinero. Yo pensé en todo eso. Entonces dije yo, yo lo único que dije en ese momento, quédate con la plata, no me interesa. Menos mal que lo cumplió, no me llevaron, me dejaron ahí, pero yo veía el sufrimiento de mi amigo, cómo lo subían al carro celular. En esa época estaba desjurado, era Leslie Santana, había un periodista que se llamaba Don Guillermo Zurita, y los luchos fueron salidas del diario de la cuarta. Entonces fue un escándalo muy, muy, muy grande. Entonces se puede decir que la única experiencia más mala y que me marcó, y que gracias a lo mejor a esa cantidad de dinero que tenía, que era bastante alto, porque me pagaban bolso de sueldo, me pagaban gratificaciones, un montón de cosas. Entonces el efectivo se atentó con la plata y dije yo, ahora creo que es tercera vez que lo digo. Y fue así, entonces eso se puede decir. Bueno, en el otro lado cuando llegábamos haciendo show, llegaba a investigaciones, carabineros nos llevaban, pero yo también tenía mi carnet de actor transformista. Que lo tenía en el sindicato actor acá, en lo que yo me orgullo, así que mi madrina en esa época, cuando fui a sacar mi carnet, cuando se podía sacar, fue la ya Liliana Ross con Soledad Pérez. Liliana Pérez. Tremenda. Entonces yo me sentía más resguardado en ese momento, porque mostraba mi carnet y él no me podía sacar, de ahí lo efectivo vestida de mujer, se puede decir. Porque yo estaba trabajando, no estaba ejerciendo prostitución en la calle. Entonces... Era la razón por la cual sí te podían llevar. Claro. Entonces a partir de esos momentos te digo, yo me resguardé de esas cosas. Pero te digo, sí, muchos transformistas pasaron. Trabajé con Francine François en el Cuasa, que es ícona del transformismo. Ya Francine François. Trabajé con... Es que me calla también. Con todo. Entonces imagínate, yo a nivel de discotec son muy conocidos. Estoy un poco apartado ahora sí, pero yo en el Circo de Timoteo lo encuentro todo. Me encanta, me recuerdo con la gente, la gente me conoce. Conozco mi país desde Arica a Punta Arena. Qué fantástico. He grabado videos, he estado en matinales. Grabé un documental muy lindo que se llamó... Estuve en el Sin Prejuicio con el Rafa. Estuve en el Mirador con Patricio Bañado, que ya no está. Que no hizo... Imagínate. Entonces tengo muchas cosas que tengo que contar. Bueno, cuando tengas que escribir tu memoria... Ya sabes, ya sabes. Piensa en una periodista como yo. Y ahora también estoy muy, muy, muy amigo también ahora de Píctor Rugo Robles, Che de los Gays, que siempre lo apoya en la Radio Universidad de Chile. Y cuando me nombró de este le dije yo, Víctor, ni me preguntí. Aquí también tengo que levantar. A las 4 de la mañana voy a estar ahí y voy a estar con ellos en el estudio porque no lo puedo perder porque tú ícono en intruso. Este caballero que tengo acá al lado, ¿dónde? ¿Quién no lo veía en los matinales? ¿Quién no lo veía en los matinales? Claro, me encanta. Oye, nosotros, yo... Sí, bueno, yo ya... Además, yo adoro el mundo del transformismo. Siempre lo he pasado muy bien. Yo siempre digo que... En otra vida yo creo que fui transformista porque de verdad que me encanta el humor. Lo paso bien arriba del escenario. Y cuando hice ahí mi Winehouse, yo creo que una de las cosas que más pensaba era qué heavy estar todas las noches haciendo esto, poniéndose peluca, poniéndose de estaña. Son dos horas. Claro. ¿Tienes transformándote en otra persona? Son dos horas. Sí, son dos horas. Mínimo. Dos horas porque imagínate, tenés que sacarte los pelos de la cara, tenés que depilarte, tenés... Maquillarte. Maquillarte, ver la... No se nota la diferencia, tenés que estar... Las pestañas costizas, las uñas. No podés salir con pelo. Y lo peor, cuando tú trabajas con un transformista en el público gay, es más terrible. Son más críticos. Somos más críticos. ¿Por qué? Porque somos más culturales. Viajamos, vemos ballet, vamos a ver obras de teatro, entonces nos fijamos todos. Claro. Yo cuando trabajé en el Quasar, no podía salir con la misma ropa toda la semana. Por supuesto. No podía salir con el zapato o con la tapilla para arriba. Claro. Entonces... Oye, de hecho, yo también recorrí Chile haciendo Amy Winehouse en disco gay que hacían transformismo. Porque era donde mejor me recibían. Claro. Porque entendían el proceso jurídico que hay detrás. Claro. Fue muy bonito para mí, la verdad. Yo lo agradezco mucho. Fue una época en que de verdad lo disfruté, lo pasaba bien. Hasta para un 18 de septiembre fui a Arcángel en La Serena. Hoy que lo pasé. Y lo otro, en el Timoteo, yo soy la representante también. Me tengo que batallar con los alcaldes, pedir permiso. Toda la cosa legal. Todo, todo. Claro, claro. Yo tengo un poder que me da la empresa donde yo consigo los terrenos, peleo con los alcaldes, voy a los concejales. Si me va mal a un lado, me voy a la comunidad LGTBQ+. Bueno, ahora tú sabes que esto ya toda la municipalidad tiene oficina de la diversidad. Ojalá todas. Ojalá todas. Son como 45 de las 300 y algo. Entonces yo en este momento, el núcleo mío, el Timoteo, me siento feliz porque estoy ahí, lo mío, me gusta, me expreso mi arte, la gente me recepciona muy bien, la gente quiere al circo, que eso es lo más importante. Hay concejalas trans ahora también. Sí. Está la Zuliana, que fue la primera mayoría en Belparaíso. Hay una que es de... Diputada. Ah, no. Hay una que es de... La de Lampa falleció. De Coquimbo. De Coquimbo también. Sí, sí. O sea, perdón, de La Serena. Sí, gran amiga mía también la de Ayapo. Sí, pues ella es súper simpática. Entonces se pasa... Yo a mí no te digo... Tengo una muy buena experiencia de trabajar en el Timoteo. Agradezco estar ahí en el espectáculo más famoso de Chile. Y acá la gente te está mandando mensajes. De saludos, ¿sí? Sí. Esa que es. A ver, ¿qué me dice la gente? Te voy a leer los mensajes de la gente. La Ruth Riquel me dice, el circo Timoteo, sí, es parte de la cultura chilena. Cultura de Chile, escúchame. Doris Vera dice, ok, qué hermosa tradición el Timoteo. Clara Montt dice, geniales del humor. Alejandra Molina, las amo, sobre todo tus pestañas. Pau Pau dice, es vanguardia el circo Timoteo. Y Willy Eddy dice, lo mejor de todo es que no hay explotación animal. Grande el circo Timoteo. Hay pura yegua en el circo. Vamos. ¿Qué me va a importar? Me explotó sola. Pero tenemos números circense, como te estaba diciendo yo, de la Tonga Miquel, de la Susana. Y eso están los chicos. Todo es bien. Así que yo quiero invitar a toda la gente para que vayan nuevamente. Eso. Nos quedan los últimos días. ¿Puedo subirle una entrada para el circo Timoteo? Ocho, diez y doce. Mira, súper barata. Ah, pero estupendo los valores. Está todo alfombrado. Achequible. Ya no existe esa galería que existía antes, que tú te sentabas con una tabla y que quedabas con unos patés. Con un cachete afuera y un cachete afuera. Claro, había que ir con un cojín. Con un cojín. Ahora no, ahora está todo muy cómodamente ahí presentado. Fantástico. De hecho, mira, el Víctor Guzmán dice, ya pues corta la Alexandra, la asistó a seca. Sí, sí, sí. Fantástica. Y Víctor Rodríguez dice, el Quasar que recuerdo. Ahí está para comprar la entrada. Atención, la Florida. Sí. Paradero 27 metros, Elisa Correa. Sí. Especialmente, así que se puede llegar en metro también. Ahí está. Para comprar las entradas para el circo Timoteo. Ya lo saben, a través de internet. No, es todo moderno. Todo moderno. Estamos ahí súper moderno, como te digo, y encantado. Tenemos un hall de entrada donde estamos ahí. A veces recibo yo a la gente y todo. Hay amplio estacionamiento ya. La gente no va a tener problemas que irán a la roba. Está todo cercado. Estamos ahí, así que delitando a toda la gente que realmente nos quiere a nosotros. Los circos son así ahora. Hay alta comodidad. Yo recomiendo ir al circo. Hay distintos circos, distintos tipos de circo para todos los estilos de público. Hay circo. A mí siempre de chica me ha gustado mucho el circo. Lo disfruto muchísimo. Creo que es una tradición chilena que tenemos que rescatar y cuidar. Y ahora tenemos ley de circo también. Hay el Día Nacional del Circo. Ahora, en el último Día Nacional del Circo, se le hizo el Ministerio de Agricultura con la nueva, ¿cómo se llama? Ministra de Cultura que asumió. Le entregó un galvano al personaje Arturo Peña Solís, que es la Loca de la Cartera, por su año de trayectoria. Así que ahí estaba muy emocionado. Después también le hicieron otro homenaje en Peumo, donde trabaja la Loca de la Cartera, porque la Loca de la Cartera llega el día viernes y sábado y domingo. Y el día viernes con la Yajaira, ellos tienen otras actividades y llegan a trabajar el día viernes, sábado y domingo, se van. Ellos se reintegran ahora y después ellos se van a cumplir, te digo, lo que pasó con la pandemia. Eso. Yo también tuve altas cosas que salen en la pandemia. Me imagina. Vendí sandía, imagínate. Iba en la calle y dice, a los ricos melones, a los ricos sandías. Y vienes tú como agarran, pachuleteo la gente. Me conocía, y ahí va la Alexandra, mi hijita, ¿cómo tenís la sandía? No faltaba algo así, tú me decías, le calo la sandía, no le calo la sandía. Y tú lo mirás y dices, ¿a dónde va a llegar vos con eso? No me he quedado calladito, no le puedo decir, pues. También mis compañeros vendieron cosas dulces, vendían todo. Todos se reinventaron, andaban con sus camionetitas, chilenitos. Pasó con el mundo del arte, ¿no? Sí, por todo, y fue terrible, fue terrible. A los bailarines, a los actores y todo. Y a toda la gente que trabaja detrás también, los técnicos, iluminadores, sonidistas. Los músicos. Increíble, ¿no? Los cortineros, todos, papá candita, fue terrible. Absolutamente. Aparte que hacer un show online, al nivel que hacen ustedes, es muy difícil también. No, yo mira, yo intenté hacerlo. Yo intenté hacerlo, yo hacía el link. Y yo, pero tú no sentías el asunto de la gente. Sí, pero la gente no te gritaba, no te decía algo. ¡Qué fome! ¡Qué fome! Entonces yo, primero dije yo, porque hubo un momento que yo ya no, ya hay que hacer. Pues yo, supuestamente tú dijiste yo, ¿qué hago? Y de repente, el que quiera apoyar, me ponía en mi cuenta, me apoyaba. Gente me apoyaba, porque era la verdad las cosas. Y eso, te digo, ¿qué mejor? O sea, el contacto, el Timoteo, su gente. Claro, esa es la gracia. Y ustedes improvisan él. Entonces esa es la parte graciosa. Además que yo trabajo también en el Canal Éxodo. ¿Es animador igual que tú? Claro. Yo trabajo en el Canal Éxodo, en el escape de la diversidad, en lo cual tenemos un programa que se llama Añijitas, pero nunca tanto. Entonces yo, la tina de Val, la Morgan y la Yexiosi, que fue integrante de los años dorados de la tía Carlina. Entonces ahora es esta. ¡Ay, qué lindo! Anduve tres días en la calle con tacos, vestida con peluca. Fuimos a todos los parques donde estaba la bohemia, antigua la bohemia. Ah, para hacer los reportajes. Para hacer los reportajes. ¡Qué buena! Entonces ahí vamos a salir al aire luego y estuve con todo eso. Así que me ha tocado harto movimiento esta semana, así que estoy bastante cansado, cansada, pero cuando dije que venía para acá, dije, no, me la pierdo, porque ninguno me la estoy acá. Muy agradecidos que hayas estado con nosotros hoy día. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias por estar aquí, por dedicarte, por supuesto, al programa, por levantarte temprano para ponerte tus pestañas, tus plumas, tu pelo, todo eso que sabemos que... El dato de la cadera yo quisiera pedírselo a Alejandra. Yo estaría carente también de eso. Las caderas, bueno, ahora sí, porque todos los transformistas usamos cosas, porque esa es la idea, transformarte y tienes que usar. La mujer lo tiene todo, la mujer tiene cadera, tiene pecho, tiene todo, entonces hoy día nosotros agotamos a otras cosas. Las pechucas que se me ven aquí en este momento no son mías, son falsas en todo caso. Se quedan espectacular. Pero no se nota nada, ninguna falsedad hoy. Esa es la gracia. Esa es la gracia, porque tú tienes que vender la pomada como transformista en el escenario y lo que ha logrado mantener el circo de nuevo. Te digo, y eso, vayan a vernos. Excelente. Vayan, vayan, vayan. Vayan a vernos, Patero 27, Vicuña Maquena, Estación del Metro, Elisa Correa, ahí está el circo de Timoteo. Exactamente. Van el sábado a vernos nosotros, después van a vernos el domingo. Por qué no, pero qué mejor fin de semana. Sí, fin de semana espectacular. Exactamente. Póngale me gusta, póngale, comparte este programa, apoye al programa, al periodismo independiente, pero también al transformismo. Con eso terminamos el programa del día de hoy. Pero antes de terminarlo, nos voy a hacer un desafío. Hasta el martes. Voy a decir, despidámoslo, yo voy a decir, no, venga, escucho, no voy a decir nada, voy a decir, eo, 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 ustedes van a decir, vamos todos al Timoteo. ¿Qué les parece? Listo, me gusta. No, es que se quiere decir otra cosa. Mira, se puede ver más pálido. Vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos. Yo voy a decir, eo, 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 que siga el hueveo. Ay, 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 ay. Ya, pero vamos ya, eo, 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 vamos todos al Timoteo. Patero 27, Vicuña Maquena. Eso. Y nos vemos el sábado en el Club Up también. Y el martes volvemos, el martes volvemos, el lunes es feriado. Nos vemos el martes a las 10 de la mañana porque el lunes es feriado. Sí. Sigan nuestras redes, compartan, hagan todas esas, guarden, pónganle me gusta, comentarios, todas esas cosas que no les importan. Así que un abrazo, que estén muy bien. Hasta el martes. Chau, 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 chau. Hablamos de lo que nadie habla. Hazte parte de la comunidad de los que sobran ingresando a nuestro sitio. www.lavozdelosquesobran.cl Y participa del periodismo y la información independiente.